estoy aquí en café barista encontré a jessica cruz que es la dueña yo pensé que era una empleada pero no me disculpa jessica jessica bueno eres tremendo ser humano desde que te dice me de la post para esta entrevista pero estoy muy agradecido que estés aquí en mi canal jessica pues me puedes hablar un poquito de cómo empezó esta idea de emprendimiento para que mi audiencia pues mira esta idea verdad comenzó con mi esposo si mi esposo trabajaba para una compañía la cual se reparaban máquinas de café ahí la visita en los lugares se dio cuenta que hay una escasez de accesorios y de materiales que en puerto rico no se podían conseguir y entonces él le surge estos detalles y estos problemitas y entonces él decide traer todos los materiales y accesorios y así es que comienza casa del barista bajo la necesidad que había en puerto rico con todas las personas que confesionaban café en su casa y todos los baristas en los coquichos wow desde cuando están empezando esta idea de emprendimiento con tu esposo claro nosotros llevamos actualmente casi dos años en emprendimiento mi esposo pues lleva un poquito más de tiempo en esta industria del café lleva alrededor de 14 a 15 años en lo que es la reparación de 14 y 15 años de 14 a 15 años aproximadamente preparando máquinas y equipos eso es otro servicio que le ofrecemos también en nuestra tienda ok qué consejo tú le das a las personas que están empezando en este tipo de negocio este modelo de negocio este mi mayor consejo verdad siempre es que busquen orientación que se orienten primero verdad antes de comenzar el negocio y depende de lo que estén buscando si son mesas de coffee bar si es un coffee shop se dan ciertas clases así que los recomiendo a que se certifiquen y luego puedan tener una orientación y crear un plan para poder tener su negocio y es importante ya que el mercado la el mercado del café es bien grande en puerto rico hay mucha competencia sobre el plan de negocio es un vital por eso siempre recomiendo porque diferentes lugares tienen ya los diferentes métodos de trabajar y entonces por eso yo siempre recomiendo que mejor se oriente que cogen unos cursos aquí en puerto rico hay compañías que lo ofrecen y te ofrecen ese plan de negocios para que puedas dirigirte y hacerlo de manera correcta qué productos o servicios tú ofreces normalmente da equipos para varismos pero que ofreces algo más adicional de los equipos para varistas también ofrecemos el servicio técnico que es la reparación y mantenimiento de equipo si están buscando también los talleres ofrecemos los talleres para empezar el negocio para comenzar el negocio en las clases le damos la certificación qué bueno qué bueno sabes me puedes decir las redes sociales o un contacto que la audiencia puede tener la información para esos cursos de empresarismo en cuestión de la industria del café claro que sí estamos ubicados en bayamón tenemos una tienda física también tenemos nuestra página en línea www.casadelbaristapr.com y en las redes sociales como facebook instagram o tic nos consiguen como casa del barista bueno gracias por este contenido jessica ha sido un placer mucho éxito en tu negocio gracias por escuchar este contenido mi gente